Bueno, la escala menor natural también tiene un patrón de tono y semitono, pero es distinto. El patrón de tono y semitono no importa si lo sabemos de memoria o no, pero es este, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Eso se puede observar en esta escala de tono menor natural, con su correspondiente armadura de clave. Observemos que del do al rey en tono, del rey a mi y emol, semitono, del mi y emol al fa, al sol, tono, semitono entre el quinto y el sexto grado, y tono entre el sexto y el séptimo, lo mismo que entre el séptimo y el primero. Bueno, esta es la estructura de la escala de tono menor natural, con esta correspondiente armadura de clave, en este caso tres bemoles. Observen también como los grados del modo menor se diferencian con los del modo mayor justamente en el tercero, en el sexto y el séptimo. Los que están prefijados con la nomenclatura de bemol, o sea, bemol 3, bemol 6, bemol 7, o tercero descendido, sexto descendido, séptimo descendido. Así se los llaman, así se los identifican para diferenciarlos del modo mayor. A la escala de tono menor natural le corresponde una armadura de clave, por supuesto, que va a ser la misma que la de su escala relativa mayor. Bueno, ya sabemos cuáles son los modos relativos, los que están a distancia de tercera menor en sus fundamentales. O sea, ejemplo, do mayor, la menor. Ejemplos son mayor y menor, modos relativos. Fa mayor, re menor, re mayor, si menor, si es muy mayor, si es menor. Bueno, la armadura de clave que le corresponde a las escalas menor naturales es la misma de su modo relativo. Entonces, si yo quiero saber cuál es la armadura de clave de mi menor, tengo que recordar que su relativo sol mayor le corresponde a esa misma armadura de clave. Si necesito la armadura de clave de sol menor, tengo que saber que su relativo es 100 ml mayor, por eso es su correspondiente armadura de clave. Y acá están presentadas las tonalidades en primera posición, ya escritas en formato pentagrama, sin talatura. Ya me parece que a esta altura se puede tocar esto sin talatura. Pero bueno, veámosle un poquito las escalas menores. De vuelta, podemos utilizar la misma modalidad que hicimos antes. Entonces, primero pensamos en la escala, la armadura de clave y el patrón entre tonos y semitonos. Entonces, yo sé que la escala de la menor, por ejemplo, no tiene alteraciones en la armadura de clave. Y bueno, las notas son la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Bueno, ¿qué hago? Las busco en la guitarra, partiendo del la. Más grave. Acá tengo el la más grave. Entonces, voy a tocar la. Y ya que está, me fijo en el pentagrama, ¿no? El si, el do, el re, el mi, fa, sol, la. Y sigo. Si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, 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 sol, fa, mi, re. Sol, la, y termina en la Esa es la escala de la menor natural ¿No? Bueno, están planteadas la de mi menor Y la de re menor Vamos a hacer un poquito, a ver Rapidito, así la de mi menor Mi menor tiene armadura de clave Fa sostenido, porque es relativa a sol mayor Bueno, como pensar la escala de sol mayor Pero partiendo desde mi Entonces va a tener mi, fa sostenido Sol, la, si, do, re, mi Vuelvo, mi, re, do, si, la, sol, fa sostenido, mi Va a tocar en la guitarra Mi, al aire La más grave Fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi Fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi Fa sostenido, sol Y vuelvo Re, do, si, la, sol, fa sostenido Mi, al aire Re, do, si, la, sol, fa sostenido Y ahí tengo la de mi menor Última, re menor Armadura de clave, si bemol Relativa a fa mayor Re, escala, re, mi, fa, sol, la, si bemol, do, re Vuelvo Re, do, si, la, sol, fa, mi, re Toco Re, mi, fa, sol, la, si bemol No, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si bemol La, sol, fa, mi, re, do, si bemol La, sol, fa, mi, fa, sol, la, si bemol, do y re Y eso es la escala de re menor en primera posición Re menor natural en primera posición completa De manera Re, do, si bemol Gracias.